Muy buenas a todos, yo soy Alvíos de Ilusiones Industriales y en este penúltimo video del especial de Halloween veremos al gran Spooky Scarry Scaldington, los Skull Servant. Este es un arquetipo de monstruos de tipo zombie y atributo oscuridad que basan su estilo de juego alrededor del cementerio y sus miembros en él. El día de hoy haremos un repaso por sus miembros, cartas de complemento y consejos. Antes de comenzar, quiero presentar a mi buen amigo quien me va a acompañar en narrar este video, Cyberred del canal Suramaru Vlogs. Hola amigos, salen bienvenidos nueve vez más a Suramaru Vlogs. Como siempre, ya salen bienvenidos al canal, su amigo Cyberred. En esta ocasión nos encontramos en el canal de Albions, en el canal Ilusiones Industriales. Y bueno, para quienes no me conozcan, yo tengo un canal de YouTube en donde principalmente hablo de la serie Love Live y secundariamente el tema más importante después de Love Live, Yu-Gi-Oh! Y bueno, para el especial de Halloween, haremos este video, Albions y yo, hablando de los Skull Servant. Y bueno, la verdad es que es un arquetipo bastante, bastante interesante. Uno de mis decks favoritos y de hecho creo que es uno que se puede armar en los retos de common, o sea, de cartas comunes, porque casi todas las cartas son common de gente, es un deck bastante barato. Y bueno amigos, de verdad, espero que vean a disfrutar mucho de este video. Y bueno, no siendo más, comencemos. Vamos con los monstruos y primero tenemos que hacer las especificaciones. Con una sola descripción, todos los monstruos son de la tributo oscuridad. Poseen nivel 1 y son de tipo zombie. Ahora sí, vamos con el primero. El único inigualable es Skull Servant. 300 de ataque, 200 de defensa. Vainilla. Lady in White. Cero de ataque, 2200 de defensa. Los monstruos zombies tienen nivel 3 o menor bocarrillo en el campo, excepto este mismo, no pueden ser destruidos en batalla. Y además no son afectados por cartas mágicas, ni trampa, ni sus efectos. El nombre de esta carta se conviene en Skull Servant mientras está en el cementerio. White Prince. Cero de ataque y defensa. Si esta carta es mandada al cementerio, puedes mandar al cementerio un Skull Servant y una Lady in White en tu mano y o deck. Puedes desterrar dos Skull Servant y esta carta en tu cementerio. Invoca de modo especial desde tu deck un King of the Skull Servant. El nombre de esta carta se convierte en Skull Servant mientras está en el cementerio. White Princess. Luz. Nivel 3. 1600 de ataque. Cero de defensa. El nombre de esta carta se convierte en Skull Servant mientras está en el cementerio. Si esta carta se invoca de modo normal o especial, puedes mandar al cementerio desde tu deck un White Prince. Durante el turno de cualquier jugador, puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano o campo. Hasta el final de este turno, todos los monstruos en el campo en este momento pierden 300 de ataque y defensa igual a su propio nivel o rango por 300. White Baking. 300 de ataque, 200 de defensa. El nombre de esta carta se convierte en Skull Servant mientras está en el cementerio. Si uno o más monstruos zombie de nivel 3 o menor que controlas fueran a ser destruidos en batalla o por efecto de una carta, puedes descartar esta carta en su lugar. Si esta carta es mandada al cementerio, puedes añadir a tu mano dos monstruos con nombres diferentes en tu deck, excepto este mismo, que sean Skull Servant o Lisenes, específicamente Skull Servant en su texto. Y después descarta una carta. Solamente puedes utilizar este efecto de esta carta una vez por turno. White Bear. 300 de ataque, 200 de defensa. Mientras está en el cementerio, el nombre de esta carta se convierte en Skull Servant. Puedes descartar esta carta y después activa uno de los siguientes efectos. Primero, selecciona uno de tus Skull Servant o White Bear desterrados. Devuélvelos al cementerio. Selecciona uno de tus Lady White o King of the Skull Servant desterrados. Invoca lo de modo especial. King of the Skull Servants. Ataque desconocido. Defensa 0. El ataque original de esta carta es el número combinado de los King of the Skull Servant y Skull Servant. En tu cementerio por mil. Cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio, puedes desterrar otro King of the Skull Servant o un Skull Servant en tu cementerio. Invoca esta carta en modo especial. Y bueno, empecemos a hablar de esos monstruos, a analizarlos. Empezando por el Skull Servant, es decir, el monstruo normal. Y esta carta, a pesar de ser una carta bastante mala, si la vemos en un vacío, es una carta fundamental. Ya que nuestro objetivo será llenar el cementerio de cartas por su nombre para entrar al rey. Por lo que su uso es necesario, preferiblemente a tres copias. A pesar de que, como digo, en un vacío es una carta bastante mala. Esto de que tenga el nombre de Skull Servant, sí es una carta que es necesaria. Bueno, luego vamos con White Baking, es un buscador excepcional por donde se le mire. Añade piezas a la mano y genera más cementerio, disparando efectos de nuestras demás calacas. Es una carta imprescindible. En cualquier variante, en cualquier construcción, es necesario que sea tres copia. No como el Skull Servant básico, que como digo, es preferible aquí, en el caso de White Baking, si es una carta necesaria tres. Bueno, Princess es un starter bastante bueno al permitir mandar rápido al Príncipe, al Prince, al cementerio. El cual mandará un Skull Servant y una Lady al cementerio. Y de ahí ya tenemos tres cuerpos en cementerio, cosa muy importante, ya que tendría ya de inicio 3000 de ataque nuestro rey. Y bueno, además de que por el efecto de Lady, Princess contará con una defensa en caso de que no estara en la jugada. Todas esas piezas de las que hablamos son tres copias, sabiamente. Luego, White Bear es el recuperador, permitiéndonos volver a generar cementerio o presencia en el campo al descartarlo. Lo cual es muy bueno para el deck. De nuevo, esta es una carta de tres copias. Y bueno, ahora sí, habrán paso al Regente Supremo de esta baraja, al Mero Mero, al Rey. Y la razón de por qué el deck funciona, hablamos de King. Es una bestia de ataque en bruto, estúpidamente fácil de instalar. Está ese concepto de Yu-Gi-Oh! Cabernicola. Que bueno, tiene dos definiciones Yu-Gi-Oh! Cabernicola. Una es cuando activas tus cartas en cuanto las puedes activar. Que eso se considera una mala estrategia. Siempre tienes que pensar cuando activar tus cartas. Y bueno, el que aplique este deck, que el otro Yu-Gi-Oh! Cabernicola, es el que se refiere a barajas que se enfocan muchísimo, muchísimo en potencia de ataque. Y bueno, como habíamos mencionado anteriormente, con el solo combo Princess ya tenía, ya tiene 3000 de ataque de puro inicio. Pocas veces nos confrontaremos solo con eso. Y bueno, puede borrar casi cualquier cosa que le pongan por delante. Y bueno, al ser un nivel 1, lo hace bastante cómodo de poner en el campo y de buscar. Y bueno, su efecto de flote nos asegura tenerlo en el campo. Sin embargo, es muy débil ante cualquier tipo de protección de batalla. Por lo que debemos protegerlo de manera externa. Ya que su manera de defenderse de ataques es con su propio ataque. Que tenemos que tener los Gold Servants en el cementerio. Y bueno, ya de efecto, sí tenemos forma de defenderlo. Pero si queremos defenderlo y no lo tenemos muy inflado de ataque, sí tendrá que ser de forma externa. Y bueno, pese a eso, debe ir a 3 copias obligatoriamente. Y bueno, ya opciones fuera del arquetipo. Tenemos Shiranui Solitaire y Unizombie para generar cementerio rápidamente. Bozuki y Mezuki para lo mismo. Bueno, en general Handraps para trabar al oponente. En especial siendo que es una baraja, como dije Cabernícola. Que sí se centra mucho en el poder de ataque. Entonces sí tenemos que tener esas Handraps para trabar al oponente. Porque el deck en sí mismo no tiene esa función. El paquete Zombie World para tener un plan B. Y para proteger al rey con el Valor Drop. Y bueno, casi lo que quieran. Los sirvientes son muy versátiles, ligeros y fáciles a moldar a su gusto. Con notarias y complementos. Solo tengan en cuenta que es preferible darles a ellos la normal para sus jugadas. Y si es de tipo Zombie, guatibuto exclusividad mejor. Lamentablemente, esta baraja no tiene magias propias. O sea, del arquetipo. Por lo que solo haremos recomendaciones. Cuando la primera, para cualquiera que lleve más de una semana jugando Yu-Gi-Oh. Y conozca el deck Skoll Cervantes, una bastante obvia. Y cuando la más obvia, que es Pulpurreal. Para mandar piezas específicas al cementerio. Book of Life, para reciclar piezas. One for One, para poner rápido al rey. Y mandar piezas del cementerio al mismo tiempo. Hand Destruction, para agilizar y generar cementerio. De esta forma podemos tirar varios monstruos. Y podemos activar sus efectos. Y robamos más cartas. Esto también recordando de que también puede afectar al oponente. Super Pony, ya que el deck no ocupa su X-Ray. Podemos usarlo para lo que queramos. Y bueno, por lo mismo, Pot of Prosperity y Extravagance. Perdón, también puede servir bastante bien. Paquete de protección con Ruler. TTT, o sea, Triple Tactical Talents. Y Droplet, de limpieza con Raigeki, Lightning Storm y el Plumero. Optic Camouflage Shower More, como tech raro para atacar directo con el rey. Y Didivoreal, para recuperar piezas esterradas. Para las trampas, el caso es el mismo que de las magias. Solo recomendaciones. Impermanence, para apagar efectos y tener más seguridad al ir en segundos. Y Shiranoi Style Samsara, para reciclar piezas. Para el extra de Rek, por raro que parezca, sí tenemos piezas. Flame Ghost, nivel 3, Zombie, oscuridad, 1000 de ataque, 800 de defensa. Fusión, pide a Skull Servant y a Disuelve Rocas. No tiene efecto. Zombie Warrior, nivel 3, 1200 de ataque, 900 de defensa. Fusión, pide a Skull Servant y a Guerrero de Batalla. No tiene efecto. La verdad, solamente los mencionamos para rellenar tiempo. No es nada recomendable usarlos. Bueno, para otras opciones de deck extra, tenemos monstruos como Link Kuribo y Anima. Para mandar piezas level 1 al cementerio de forma rápida. Y bueno, también son monstruos que nos pueden servir. En especial, Anima. Anima puede ser un monstruo bastante útil. Entonces, no solamente estamos mandando un monstruo de cementerio y teniéndolo nuevo. Sino que ese también va a tener una utilidad. Y el monstruo que acabamos de mandar al cementerio va a tener también otra utilidad. Este, si se usan el Engine Zombie World, la Vampire Soccer. Esa sirve bastante, bastante bien. Y bueno, básicamente lo que quieran. De ese target de Super Poli hasta carne de cañón para los botes. Pasando al análisis general del deck, tenemos que es uno muy básico, pero no por ello malo. Tiene un plan y todas sus piezas están hechas para hacerlo funcionar. Y si llegan a tener éxito, el oponente ya mamó. Sin embargo, esta simpleza también les juega bastante en contra. Cartas que les niegan el cementerio o frenen la batalla ya los dejan bastante expuestos. Y como les dije, es una baraja bastante, bastante cavernico. En el sentido de que tiene realmente una potencia de ataque muy buena. Pero al mismo tiempo puede ser muy vulnerable si no podemos instar al rey. Y bueno, este es un deck perfecto para este mes. Spooky y divertido para todos. Y muy bueno tanto para veteranos como para novatos. Antes de despedirme, quisiera agradecerle a Cyber Red por volver a participar en una colaboración conmigo. ¡Ándame de una vez! Y bueno amigos, ya sin nada más que decir. De verdad, muchísimas veas infinitas veas para haber visto este video. No tienen una idea de cuánto le agradezco y aprecio que le hayan hecho. Espero que le hayan disfrutado tanto como nosotros. Disfrutamos de este arquétipo y disfrutamos así en este video. A este Albions le quiero agradecer muchísimo, muchísimo el haberme invitado a este video. Es siempre, siempre un placer poder colaborar con él. Ya sea en mi canal o en su canal. O como fue la vez que vino a mi podcast. Por supuesto, Albions les estaré dejando mis redes sociales en la descripción del video. Por si quieren pasar a ver mis videos. Y bueno amigos, ya sin nada más que decir. De verdad, muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente ocasión amigos. ¡Sura! Y bueno, este fue el video de hoy. Muchas gracias por ver. Si les gustó, pueden dejar like, comentar si quieren pedir un análisis o tienen alguna inquietud. Y suscribirse si quieren ver más videos así. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!